Bueno, aquí estamos. Buenas tardes a todos. Aquí está Bruno Sebastián, que hoy viene a la consulta para tirar unos puntitos de la espalda. ¿Todo el tiempo ya hemos operado? Pues unos 21 días. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Madre Dios. Estoy muy contento. ¿Te arrepientes de la cirugía de haberte operado? No, no quería. ¿Te querías? Sí, porque me he tirado cinco meses, sin poder andar. ¿Cinpo andar? Sin poder andar. No quería que dolía. ¿Y ahora anda? Y digo, ando. ¿Eh? Aquí no corro. ¿Eh? Cuando me diga que puedo correr, claro. No, todavía no. Pero ando, ando y ya no me canso ni nada. No, dale. Antes le podían dar mucho la pierna, ¿verdad? Sí, sí, las piernas derechas, abajo del todo. Te dolían mucho. Parecía que me estaban cortando un cepillo. ¿Y ahora ya no? Ya no. Muy bien. Tengo un poquito de molestia, ¿eh? Porque... Es normal. Tengo un poco operado, un poco tiempo. Es 21 días. Pero estoy divinamente. ¿Tú qué lo tienes, Sebastián? ¿Para qué te conocías? El 75. Bueno. ¿De dónde vienes tú? De dónde... Yo vengo de Tarifa. ¿Y qué eras antes? ¿El cartero de Tarifa? Así que era el cartero. ¿Y el batería de...? Sí, el batería de los cines de la tele. Eso. ¡Ah, Dios! Bueno, estamos, Sebastián. Nos vamos a seguir a consultar. Bueno, gracias, Sebastián. Adiós. Chao.